Son malos eh Vos sos malos, vos sos malos, no querés a nadie Eso quería decir yo La verdad que no Es mi teléfono No estoy diciendo No, es un mensaje de texto ¿Estás quedando corto con la batería? ¿Te estás quedando corto con la batería? Sí Bueno, yo estoy... En la IEU Me alcanza para tu peregrino, no? Estás tirando, estás tirando Llego la mano a la paso Ya que se acerque por el lado Por qué estamos intentando No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no.